Entre tanto, les contamos que sigue la incertidumbre por el incremento y el pago del impuesto del avalúo catastral, convirtiéndose en el pan de cada día en Bucaramanga. Pues hay que decir que los reclamantes siguen haciendo fila y con formulario en mano. Ellos esperan que le den respuesta a las múltiples inquietudes que tiene cada deudor. Saludamos a esta hora a Pablo Vázquez, quien se encuentra en las instalaciones del IGAC. Adelante, Pablo. Pues lo que se está observando es que la mayoría de las personas están presentando una documentación o formularios que tienen algunas inconsistencias. Y fuera de eso, no han revisado en detalle el caso personal de cada uno. La mayoría de las reclamaciones tendrían inconsistencias en los formularios que no serían válidos en estas reclamaciones. El recurso de reconsideración no es la vía para reclamar el avalúo catastral ante el IGAC. Estamos encontrando como fundamento de derecho el índice del IPC, lo cual es un craso error toda vez que el IPC solo aplica para conservación catastral, no para actualización catastral. Es por ello que en los municipios donde no se hizo la actualización catastral, les está subiendo el 3.18. En el caso de Bucaramanga, como la actuación del IGAC fue la actualización catastral, no se debe tener en cuenta ese IPC, razón por la cual si presentamos este argumento como fundamento de derecho, seguramente será rechazado. Esta situación ya se ha puesto en evidencia en varios reclamantes. He podido de manera cercana ver en ocasiones que han rechazado el recurso de reconsideración cuando se va a radicar en el IGAC, pero muy a pesar de eso la gente insiste en radicar ese formato, aún sabiendo de que no es el debido. Pero la situación podría ser peor si no se revisa cada solicitud, porque el incremento es válido hasta en un 100%, y si se está reclamando sin analizar, le podrían estar cobrando más. Una persona que solicita la revisión del avalúo sin un previo estudio y su avalúo está en un 68, un 60% de aumento, puede ir el IGAC y en la revisión calificarlos aún más, del 60 pasárselo al 70, lo cual está perjudicando aún más a ese reclamante. Por otra parte, el presidente del consejo cree que el avalúo podría caerse porque no se socializó como se debería de hacer, pues solo hay un acta firmada por 40 personas, entre ellas varios líderes que no tenían nada que ver con los sectores a los que se les incrementó dicho avalúo. Bucaramanga, por ser la única ciudad donde se decretó el impuesto y donde se le ocultó a los ciudadanos, el Ministerio de Hacienda perdía la competencia por ser un impuesto ya generado. Cumplamos, digamos, con este compromiso de pagar los impuestos a tiempo. Pero por ahora lo más recomendable es seguir reclamando y pagar. Analizado todo lo anterior, esto indica que es indispensable que los gremios y las entidades que están pendientes de esta situación ilustren al ciudadano, incluso que haya un centro de información para que no se incurra en errores. Información presentada a esta hora desde frente de las instalaciones del IGAD en Bucaramanga. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.